La belleza y el glamour este fin de semana se traduce en promociones y regalos navideños. Para las fiestas, para Navidad tenemos todo lo que sea cofres, estuches, regalos que vienen con la compra de los productos. Uno compra el perfume de 100 mililitros o de 50 mililitros y va de regalo una crema de cuerpo, un gel de ducha, un neceser. En el caso de las damas y en el caso de los hombres viene con dociones para después afeitarse en tamaños grandes o con desodorantes o bálsamos para después afeitarse. Regalar un cofre es casi un clásico. Regalar un cofre acá en Farmacia Peatonal Junín es un clásico. Toda mujer, todo hombre no puede salir de la farmacia sin su regalito. ¿Cómo marchan las ventas estos últimos días? Gracias a Dios, estamos vendiendo muy bien. Queremos también agradecer a todos los clientes que siempre cuentan con nosotros. Días de horarios, días y horarios de trabajo. El día 24 vamos a estar de corrido a partir de las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Seguramente las promociones con tarjetas son atractivas. Con tarjeta de crédito tenemos la promoción de tarjeta nativa y tarjeta Patagonia, del Banco Patagonia, en 6 cuotas sin recargo. Y en el caso de la tarjeta Patagonia se le devuelve el 10% en el resumen de cuenta. Seguramente habrá algún saludo especial sobre el cierre de esta nota. Así es Rosana, queremos saludar a todos nuestros clientes, darles las gracias por acompañarnos durante todo el año y darle un muy, muy, muy feliz día de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!